El torneo fue bueno, me fue bien. De las seis partidas saqué cuatro puntos y jugué con tres de los mejores cuatro jugadores del torneo, haciendo muy buenas partidas. Sí, me fue bien. Le gané al cuarto preclasificado y bueno, me fue bien, sí. Te llevas un muy buen balance. Sí, además llego a los 2100 o 2098 de Elo, que es lo que quería. Bien, o sea, cumpliste los objetivos que te habías planteado desde el venido. Sí, sí, más o menos los 2100 era la expectativa a fin de año y bueno, se llevó ahora a mitad de año. Bien, fantástico. Te queda medio año para seguir creciendo. Medio año para seguir creciendo. Bueno, y contame, además me pude enterar por allí, preguntando un poquito, asesorándonos, que has jugado con grandes maestros. ¿Eso le da mucha más importancia al lugar que has conseguido? Sí, jugué con grandes maestros en el continental, jugué con un estadounidense. Bien, ¿y cómo ha sido esa experiencia? Estuvo muy buena, además él hablaba en inglés. Mi inglés es medio y bueno, además es un gran del ajedrez estadounidense. ¿Jugués interactuar bien? Sí, no hablaba mucho entonces. Además fue a los 11 años. Fantástico. El año pasado también tuvimos la posibilidad de dialogar con vos, tuvimos la posibilidad de conocerte. Para por ahí quienes no te recuerdan, ¿cómo te iniciaste? ¿Fue papá quien te llevó al mundo del ajedrez? ¿Curiosidad de niño? ¿Cómo fue eso? No, fue una profesora que le dijo jugar al ajedrez y le dijo a mis papás que era bueno para matemáticas y me llevaron. Bien, te llevaron. ¿Te gustó enseguida o te...? Sí, me gustó, pero como perdía no quería jugar más. Y después, ¿qué hizo que dieras vuelta a esa idea? Y mi mamá me dijo que algún día iba a ganar y bueno. Que no había que bajar los brazos enseguida. ¿Cuál es? Bien. Preguntarte, por ejemplo, para aquellos chicos que por ahí te ven y escuchan de las satisfacciones que te ha traído el ajedrez y también a lo mejor de las frustraciones, porque como bien decías, empecé, perdía, no me gustaba, mi papá me instó a seguir. ¿Está bueno hacerlo? ¿Qué le aconsejarías a los chicos de la edad? Si les gusta, que jueguen. Que lo hagan. Que lo hagan. ¿No importa si se pierde? No, siempre se empieza perdiendo y después se hagan. A la larga, las victorias vienen solas. Vienen solas, está bien. ¿Y cuántas horas le dedicas al ajedrez? ¿Qué lugar ocupa el ajedrez en tu vida? Cuatro horas semanales. Antes, después de haber tomado plata, después en Semana Santa, antes le estaba dedicando una hora por semana, muy poco para mi nivel, pero bueno, últimamente más o menos cuatro horas semanales, que igual sigue siendo poco, igual por ahora el progreso. ¡Gracias!